Me siento especialmente satisfecho esta noche, ahora, y como cantando en mi interior aquello de la viola parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. El invitado esta noche en Fides Televisión es un antiguo amigo. Nunca tocamos este tema que yo voy a plantear sin pedirle permiso a mi amigo de hace prácticamente 40 años. Clandestinidades, riesgos, presidencia de la república, amistad, lealtad, amigos para siempre. Esta noche en Fides Televisión, Jaime Paz Zamora. Jaime, gracias por llegar, buena noche. ¿A qué se dedica el expresidente Paz Zamora? Gracias por tu palabra, Eduardo. La ratifico de mi parte igualmente. Bueno, no sé qué me perdón, te interrumpí, que me dios. No, no, ¿a qué se dedica, Jaime, usted? Bueno, mira, he llegado a La Paz después de un tiempito, que he estado afuera, en el exterior y en Tarija. Y entre paréntesis, qué invasión de automóviles en La Paz. He tardado una hora en llegar desde Cotacota hasta tu televisión. Yo pensé que siempre lo hacía siempre en 20 minutos, qué sé yo. Pobres taxistas, no sé qué ganan ahí, metidos en la cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso es mi reflexión. Pero que, perdón, presidente, qué criterio más atinado precisamente en El Hombre Invisible esta tarde estamos tocando con Ángel Villacorta este tema. Porque la gente se queja de que los taxistas no quieren llevarlos aquí y allá, pero usted ha tocado un tema que para mí es una preocupación. Porque trasladarse trabajando de una parte a otra de La Paz es un viacruz más de Viernes Santo que de Navidad. Es verdad, sí, sí. Y un saludo a los taxistas porque, y mucha paciencia porque no sé cuánto al final les quedará. Así es, sí. Tanto frenar, partir, frenar, embrague, etcétera, por Dios, no sé. Pero bueno, he venido de un tiempo atrás, de un tiempo ya a esta parte, a La Paz, y he notado una de esas cosas, ¿no es cierto? Yo me dedico, yo estoy en Tarija, Eduardo, viviendo en un lugar, uno de los lugares privilegiados que hay en nuestro país, tantos lugares bellos, tantos lugares. Yo vivo en un rincón, en una comunidad que se llama Lajas, del municipio de San Lorenzo, de la provincia de Méndez, del departamento de Tarija. Y estoy en la comunidad de Lajas. ¿Alguien nació, en ese departamento nació usted? No, yo nací en Cochabamba. ¿En Cochabamba? Sí, yo nací, yo soy un cochabambino tarieño, porque... Papá militar. Claro, mi padre era militar y lo destinaron a la escuela de armas, en Cochabamba, y ahí nací yo. Tengo dos hermanos, Néstor, que nació en Santa Cruz, otro hermano, Rosario, en Potosí, y una sola hermana en Tarija. Pero claro, las raíces, allá estuvieron siempre las abuelas, por los cuatro costados somos de allá. Y a mis hijos, cuando estábamos en el exilio, ya que me lo tocas, y los chicos tuvieron que vivir en diez países, Rodrigo, Jaimeño, distintos, yo siempre abrí el mapa, mostraba Sudamérica, y les decía, nosotros somos de este continente. De este país que se llama Bolivia, y de este lugarcito, que se llama Tarija, para que lo tuvieran siempre, porque es muy importante saber de dónde uno viene, de dónde uno es, ¿no es cierto? Pero entonces yo estoy allá, es un lugar, la verdad, yo agradezco a Dios el haber caído allí, por una casualidad, casi, está a veinte kilómetros de Tarija, el aeropuerto, estoy en un cañadón por donde pasa el río Guadalquivir, es verdaderamente tranquilo, apacible, si algo siente allá es tranquilidad y paz, todos mis vecinos son campesinos, pero que no veo sus casas porque hay un cerro que las tapa, pero cuando quiero encontrarme, con ellos me encuentro como por ejemplo en las fiestas o en las reuniones de sindicato, yo formo parte del sindicato campesino, por invitación de los propios del sindicato, yo les dije, vengo, pero no me pidan que haga bloqueos, porque van a creer que soy yo el que estoy organizando, y no es cierto. Entonces, y resulta que me dedico un poco a estar allí, construyendo mi familia, tú sabes, Eduardo, en los, casi siete años que tiene este gobierno, yo he tenido dos hijos más, tengo una familia, y tú te rirás, porque me conoces, en fin, por cómo nos ha, este, cómo nos ha desarticulado la entrega política, incluso en aspectos familiares, pero bueno, y el otro día el ministro Romero me decía que se dedica a Jaime, yo le digo, ¿sabes? A tener hijos, le dije, y se rió, así que no se quede mucho, porque van a seguir saliendo hijos, le dije, no es broma, ¿verdad? Pero entonces tengo una familia, tengo un hijo de siete años, muy lindo, se llama Santiago, que juega en la sub-siete de fútbol de Tarija, y otro que se llama Néstor, como su tío, como Néstor. ¿Usted en el Colegio Sagrado era arquero? ¿Cómo? ¿Usted en el Colegio Sagrado Corazón era arquero? Arquero, claro. Y las atajaba todas. Y las atajaba todas. Y después, cuando estuve en el seminario, todavía eran los tiempos en que jugaba un fútbol con sotana. Y hacía también las tapadas. Sí, pero yo tengo datos, no lo he visto a Jaime Paz jugando en el Sagrado de arquero, pero los datos que tenemos de los jesuitas, sus profesores, que eran terribles, atajaba todo. Era un Iker Casillas de aquellos tiempos. Es cierto. No ve, no ve, no ve, sacaba, ponía la mano donde no llegaba ni el aliento, ahí estaba Jaime Paz poniendo la mano. Y mira, y que te lo hayan comentado, vaya, me alegra, porque fue una pasión para mí el fútbol en ese momento. Si yo lo sigo, eso de amigos para siempre no era gratis, Jaime. Está viajando mucho usted, ¿dónde fue? Sí. 200 años después, ¿no? 1812. Mira, estoy... ¿Ah? 1812, ¿dónde estuvo usted? Ah, bueno, sí. Casi 200 años después. Y el 25, que son los 200 años nuestros de República, ¿no es cierto? Bueno, que aquí podemos discutir, pero yo estuve invitado a un gran evento de periodistas, fíjate, periodistas internacionales, pero sobre todo habían europeos y latinoamericanos. Y entonces era en Cádiz, la bella Cádiz, por donde iba el mayor comercio entre el continente, nuestro continente y España, que es una bahía preciosa. Y entonces allí se cumple... Este año próximo. El próximo año se cumplen los 200 años de la Constitución hecha por las Cortes de Cádiz. A las que si no hubiese traicionado a Fernando VII, ahora yo reflexiono sobre esto, de repente nuestros procesos independentistas, que ya en ese mismo momento estaban, el nuevo en Sucre, tal vez nos hubiéramos separado de buenas maneras, si deseamos muy bien la Constitución de Cádiz, una Constitución modernísima, y tal vez habríamos formado un Commonwealth ibero-latinoamericano ya desde el comienzo, digamos, en paz. Pero bueno, no fue de esa manera. Pocos años después de George Washington en Estados Unidos. Pocos años después de George Washington en Estados Unidos. No fue de esa manera entonces, pero fue ese evento, y fue muy interesante. A mí me pidieron que viera algo, que tenía que hablar un poco sobre América Latina, y todos estos procesos constitucionales de constituyentes y de nuevas constituciones que se han ido dando en nuestra región. Un tema complejo. Como que yo les dije a Pícaro, les dije, porque ya había gente pesada, como Peces Barba y otros. Y los demás han quedado con la parte jurídica y técnica, y me hacen meter a mí en el tema político. A su cancha. Tapar, tapar el arco. Bueno, entonces, pero tú sabes que allá en Cádiz, que es una maravilla, es una... Es un potosí sobre el mar. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo, un potosí sobre el mar. Unas callejuelas, como las callejuelas potosinas. Y en vez de Cerro Rico, el Atlántico. El Atlántico. Todo el Atlántico. Todo el Atlántico. Hasta el Cabo de Hornos. Sí, hasta el Cabo de Hornos. Una maravilla. Y tú sabes que a propósito de las cosas como uno boliviano siempre anda mirando por ahí lo que tiene que ver con uno, en el Carnaval de Cádiz, que es uno de los carnavales más lindos de España, el personaje central es un personaje paseño. Se llama el Pepino. El Pepino es el personaje central de ese carnaval. ¿Qué tal? Y resulta que, bueno, yo me enteré, pues empecé a averiguar un poco más. Y luego, en Cádiz, mirá donde no se encuentran bolivianos o bolivianas, yo salí, tuve un mediodía para pasear un poco, y se me acercaron ocho bolivianos, de los cuales cinco eran mujeres, que me reconocieron en la calle. Qué raro, ¿no? Que lo reconozcan a usted, qué raro. Pero se me acercaron así de todas maneras diciendo, ¿el gallo? El gallo, el gallo. Era como una consigna. Y lo más interesante es que, en honor a esas cinco cochabambinas, las mujeres eran cochabambinas, pequeñas empresarias ya. Jaime, el tiempo en la vida de la tele y de la radio es casi la silla eléctrica. Una reflexión global de cómo ve el país desde ese plácido picacho en Tarija. Mira, yo siempre optimista, tú sabes, Eduardo, yo creo en Bolivia. Creí siempre y me jugué a Bolivia con mi vida, con mi familia. ¿Cómo una reflexión? Bueno, un ratito, por favor, cámaras, cuando Jaime Paz Amor habla que se jugó con Bolivia, ¿por qué le hacen un club zap a su cara? Porque esa cara es precisamente el testimonio. Un club zap, hágale cerrado, por favor. Esa cara es un testimonio de que lo que ha dicho es absolutamente cierto. Yo recuerdo todavía ese accidente en Viacha, donde don Hernán no pudo asistir. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y usted se quemó casi como... Sí, sí, sí. Creíamos que no iba a salir. Así es. Fui el único sobreviviente. Sí. Y yo le decía, bienaventurado, cuando me enteré de este otro compatriota que cayó en Cerca de Rivera Alta hace poco, dije, feliz de ti que no te encontraste con fuego. Porque por la narración que le hacen no había fuego. El de Trinidad. En el muestro. El de Trinidad, de Arocom. El de Arocom. Sí. Salió porque no había fuego. Sí. Hubo fuego, pero poquito, pero usted se llevó en su cara. Sí, esto se quemó todo. Sí. Entonces, este... Nuestro común amigo Luis Arce Gómez sabía algo de eso, ¿no? ¿Cómo? Que Luis Arce Gómez sabía algo de eso. Bueno, sí. Sabía. Era el dueño del avión. Vaya, no... Aunque no tenemos ya... Pasó, pasó. Sí, sí, pero lo recuerdo histórico. Como usted ha dicho que se jugó por Bolivia, yo quise dar esa puntualidad histórica. No estoy haciendo... Simplemente que sabe algo. No lo he hecho responsable de nada. Sí, son huellas de lo vivido en la conquista de la democracia. Porque un poco antes de este hecho, de este atentado a mi juicio, murió Luis Espinal, asesinado vilmente. Después de eso, Marcelo Quiroga de Santa Cruz, al mes y medio, en la COF con Carlos Flores. Y 7 de julio. Claro, y después el primero, el 15 de enero, a menos de un año, la... Harrington. ¿Su reflexión? O sea, es una parte de todos. No, la reflexión mía es que quisiera llegar a todos mis compatriotas, sobre todo en la paz, pulmón político de nuestro país. Hay algo positivo que me pareció de este año, positivo para el país, pero que si no lo han manejado bien puede ser negativo. Bolivia tiene dinero. Las señoras estas, y yo me reuní con ellas, con ellas coincidimos que era cierto, que los bolivianos del exterior mandan mil millones de dólares acá. Cuando yo era presidente, las exportaciones totales eran de mil doscientos millones de dólares. Bueno, pero los precios del gas, que todos sabemos, las materias primas, etc. Entonces, este es un dato positivo que se haya mantenido en alza, porque nos favorece. Aunque sea el mundo globalizado lo que quieras, pero bueno, ese mundo globalizado nos compra. Ahora, lo importante es qué vamos a hacer con ello. Bueno, tenemos una gran ventaja, que es que la tendencia va a ser por lo menos en los próximos veinte años igual. O sea, Bolivia es un país, y los gobiernos que vengan, incluido este, que va a poder saber cuánto dinero va a recibir en los próximos veinte, treinta años, y planificar su desarrollo. De tal manera que el gobierno que venga, etc., tome un plan donde se diga vamos a tener tantos recursos en veinte, treinta años, que no han de variar, porque el fenómeno de los países emergentes, China, etc., todo lo demás. Pero claro, eso supone, mi querido Eduardo, que hay una condición para gastar bien el dinero, que tenemos que recuperar una cohesión social que hemos perdido. Lo que me preocupa este año también en la reflexión es que empezó con un conflicto del gasolinazo y termina con virus válidos en San Francisco, con gobernadores que están con problemas, etc. Entonces, meternos a la cabeza, de nada va a servir tener posibilidades de recursos si no logramos una cohesión. Y para lograr la cohesión, igualmente es la unidad. Es decir, y en eso, sabes también otra reflexión, yo soy político, pero en algún sentido de la palabra, creo que las energías de la gestión gubernamental del presidente, del vicepresidente, los ministros y de todos, en un 80% se van en lo que decimos en Bolivia, entre comillas, a ser política. O sea, la política nos tiene aturdidos a todos. Y no de la buena, digamos, nos tiene aturdidos. La política tiene que ser un resultado de gestión pública, tiene que ser un resultado de desarrollo, tiene que ser un resultado de servicios públicos. Entonces, sí tiene sentido la política. Entonces, la reflexión mía es decir, optimista, habrá dinero todavía en Bolivia. Unidos. Unidos. En paz y tratando de despolitizar un poco para ir más al desarrollo, a la producción, a la generación de riqueza. Exactamente. Jaime Paz Zamora. Toda una historia dedicada al país. Cuando me tocó conocerlo, era él jovencito, y yo también jovencito, y estaba en la clandestinidad. Antes del nacimiento del movimiento de la izquierda revolucionaria, en aquel cercano, 1971. Todo pasa, nada queda, pero los amigos permanecen. Amigos para siempre. Jaime se despedía. Buenas noches. Eso, amigos para siempre. Creo que los bolivianos deberíamos hacer un pacto. Ser amigos para siempre. Por encima de todas las cosas, porque en ellos se nos va la vida. Seamos amigos para siempre, que es algo más importante, o sea, más fuerte que ser compatriotas solamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mira.